En un video nuevo de las manos, la techadora se nos rompió y mi papá le va a meter las manos. Recuerde que estamos en las manos y que solo nos va. hay que esperar hasta el final a ver como nos va, miren ya nos salió trabajo así funciona todo lo único es que no seca y entonces vamos a destaparle para ver a donde podemos encontrar el quiero checar el resorte o la resistencia pero yo no se donde lo trae y ahorita vamos a investigar, así es que quédese hasta el final bueno lo principal que voy a hacer es quitarle estos tornillos de aquí voy a tratar de de no robar mucho tiempo porque luego se me hacen muy largos los videos y para recortarlos le tengo que poner el 4x4 bueno pues recuerde que juntos aprendemos, miren yo tampoco sé donde está la resistencia, pero la vamos a buscar aquí no era, pero aquí nos damos una cuenta aquí nos vamos a dar cuenta, miren creo que está ya enfrente y ahorita vamos a checar cómo están estos cables y si están pasando corriente o no pero vamos a checar lo principal que es aquí estos cables a ver si están pasando corriente los el termostato y la calibración recuerden que juntos aprendemos vamos a ver si hay conectividad, recuerden que no sabemos mucho, pero este signo es que nos dice que si hay conectividad bueno pues vamos a checar ahora primero este ahí está, miren aquí en el aquí en el este perdón ahí también miren, ahí se mira o sea que está funcionando ok, vamos a pasar al siguiente y aquí creo que es donde vamos a tener problemas ah no, ahí está ahí está funcionando ahí se dice en el en el multímetro vamos al siguiente también este está funcionando ok, vamos al último igual manera si está funcionando si está funcionando son los principales ahora vamos a ir aquí de igual manera miren si está funcionando entonces todas estas partecitas si están funcionando es aquí donde vamos a aflojar para que se pueda quitar el tambor y todo eso bueno, ahora vamos a quitar el cinturón o la correa o la banda como ustedes la conozcan bueno, pues ya estamos aquí miren donde está la resistencia pero la resistencia está bien ahorita la vamos a chacar con el multímetro porque no calienta ok, ahorita vamos a limpiar todo ahí a ver qué pasó ahí está funcionando quiere decir que no está roto porque no calienta ok, vamos a ponerlo aquí yo te digo ok ahí está torsí ha, estaba salido este también este también está salido bueno son las condiciones las que estaban salidas pero ahora vamos a darle otra enchecada aquí está ganando ahí está ahí está si está grabando ahí donde si hay conectividad bueno aquí bueno bueno pues si hay tirador mira está bien ahorita le voy a ver si le vamos a pegar para dar una papeada ok ok bueno ahora vamos a quitarle estos tornillos estos cuatro tornillos que están aquí para poder checar la balastra que lleva adentro no, no se crean no es balastra hay que quitarle un poquito el limón al caldo para que se pasa por eso le vamos a quitar esta tapa en este caso se tiene aquí otro ven este lado de frente aquí está sosteniendo este otro vamos a acionar otro ok bueno ahora vamos a checar este a ver si no es el ok vamos a ver si se alcanza a ver ahí ¿ya estás grabando? vamos a ponérselo así para ver si lo alcanza vamos a checar esta con esta miren ahí está no se oye pero si se mira bueno ya no a ver déjame ver ahí está ok ahí se está moviendo la numeración quiere decir que sirve entonces nomás estamos checando conectividad si no hay conectividad es porque la luz amarilla no funciona miren por ejemplo este aquí hay una duda en que esté jalando o no ok miren creo que es este que no está funcionando porque ¿por qué? ¿por qué? este que no es el que no está funcionando bueno este claro ok estas puntas cuando vayan a comprar vamos a ver si se puede quitar hay que tratar de las que estén largas que salgan por ejemplo aquí aquí yo no puedo meter esta punta porque está bien corta y no alcanza para ver si hay o no hay conectividad le tiene que ir entonces es esto lo que nos sirve pues ya quitamos miren ya no les mostré cómo quitar esto pero es bien sencillo ahorita al armarlo de regreso vamos a ver qué está pasando porque todo está bien y ahorita que ya veníamos destapando esto miren aquí hay un pequeño problema este es el que está negro pero ahorita lo voy a sacar para ver cuál es el asunto es uno de estos yo no sé si se ha alcanzado ahí pero está negrito está quemado vamos a checarlo lo traje para acá dentro porque la verdad ya se soltó el frío ahí afuera y no se puede es demasiado bueno déjenme traer una lámpara pero acá no déjame aquí es donde les digo que estas dos partes estaban pegadas bueno ah yo le puse el dedo vamos a ver si podemos aquí mostrar esta parte con esta parte estaban pegadas y o sea que tiene se soldaron pues de estar trabajando se pegaron quedaron pegadas y tienen que estar así como están estas almohaditas y así cuando toca pegarse tienen que pegarse pero cuando termina el ciclo tienen que estar despegadas así como esta y no estas se soldaron se quedaron pegadas ahí a ver si se alcanza a ver si miren ahí se alcanza a ver esta partecita esta así como quemada ahumada y esta también entonces ahorita la vamos a lijar con esta voy a ver si puedo voy a tratar de ver si se puede con esta lija y a ver si queda y ahorita les muestro como armarlo para atrás miren así es como estoy metiendo la lija ahí está la lija y ya nomás lo muevo así a los lados más que con esta mano no puedo estoy grabando y con la otra la tengo por eso no estoy pasando va a tratar que entrar la lija ya ya se lo había agarrado ahora vamos a poner la tapa aquí estamos, le entramos dos tornillos entonces, vamos a hacerle así aquí es lo posible vamos a hacerle así ahí está estamos aprendiendo juntos no somos expertos hacemos el cuento ok esto está ahí ahí estamos el otro nomás estamos en el tope donde necesitamos hacerle mucho ok ok necesitamos vueltas aquí es donde cambio ok bueno si pasa corriente aquí está aquí está a ver que no pasa tampoco tampoco no 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 es probable ya no funciona pero vamos a hacerle el intento vamos a ver que va a pasar así es que ahorita lo vamos a conectar lo vamos a preparar y a ver que pasa bueno vamos a ver si hay conectividad aquí entonces si hay aquí ahí está bien si hay ok aquí si hay vamos a ver aquí miren aquí no quiere aquí no quiere bueno es el barrio vamos con este un poco ahí bueno como quiera lo vamos a conectar este es de 3 este es el de los dos y este es el de los dos pero aquí no nos podemos equivocar porque esta ceja la trae aquí entonces simplemente la ponemos ahí y si no mañana hay que ir a comprar miren ahí está ok ahora este es el de arriba y este es el de abajo ok ahora lo vamos a colocar ahí bueno dejen un barco en este para que se pueda ver bien miren este es el de las cosas y este aquí aquí ok y aquí está ahí metido vamos a ponerle un solo tornillo que lleva ahí hasta que lo lleve ahí a ver déjenme ver bien ah si lo lleva aquí solo lleva un solo tornillo ok entonces lo vamos a meter bueno pues espero no no tapar ahí pero ahí se miren ahí se miren ahí se miren ahí está ahí se miren ahí se miren si me puedo colocar aquí ok estamos en las mangas de un alejo ok 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 ahí está ahí está voy a pagar este ahora sí ok 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 bueno pues este es el siguiente armarlo de aquí pero pues ya saben el tambor está es lo más rápido a ver si lo vuelvo a grabar si no hay le voy a pasar un 4x4 no nos quede más largo el video de lo que no está pues así nomás lo figure y ahora ahí está lo vamos a alzar lo vamos a poner y ya saben aquí lleva el tornillo y llega el primer tornillo aquí aquí lleva el segundo y listo es que el gato se quiere llevar los tornillos ya se agarró uno bueno pues ya les pusimos sus respectivos tornillos ya le colocamos el blanco y el amarillo ya colocamos el cinturón o la banda aquí deja miren la marca para que no se la compliquen ahí está la marca ahí se deja la cerramos la cerramos y ahorita vemos y el asunto de esto es de que es fácil nada más esta cosa si se está mirando se le da su presión se le da su presión se le falta por arriba pero a este mismo tiempo va a entrar ahí cuando ya entra ahí ya está miren eso fue todo esta es la presión que se baja se mete el cinto por allá no más que este aquí está al revés o no si está bien si está bien el cinto este tiene que agarrar si entonces ahí es donde da cuenta bueno pues ahí está ya le pusimos la banda ahora la vamos a calar a ver que pasó ok bueno pues ya vamos a ponerle la tapa de aquí y vamos a ver si es que fueron los cables que no estaban bien encretados me late y ojalá que sea eso porque pues todo está bien si no el último el único que no me dio luz fue el interruptor este eso es lo que vamos a poner en caso de que no jale ok bueno ahorita ya lo prendimos ya está prendido vamos a esperar 5 minutos para ver si es que va a calentar o que es lo que está pasando porque es lo que no no seca no lo hemos colocado todo para no desarmar otra vez vamos a ver qué pasa bueno pues vamos a ver funcionó no funcionó qué pasó si está jalando pero vamos a ver vamos a ver si es si es realmente que debe de estar caliente aquí no le metí nada voy a ponerle este y le voy a mostrar otra vez vamos a ver vamos a ver bueno pues ya regresamos después de que unos 5 minutos más lo vamos a abrir ya no se abrió se rompió aquí no tiene la maneja bueno ahora sí si está caliente el trapo bueno el trapo no está nada caliente ok entonces no sirvió vamos a sacarlo y vamos a comprar el timer entonces vamos a dejar aquí este video no funcionó no funcionó